Hola, un saludo, aquí estamos con el capítulo 2 de Tiny Brines, este. Y bueno, vamos a continuar, lo dejamos aquí llevando de la bola la esfera nuclear esta verde. Las bolas, las bolas nucleares. Cuidado que se va a caer para abajo ahí, eh. Arriba, 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 uff. Notan arriba, notan arriba, notan arriba. Eso sí que fue bueno. Arriba. Hay que pasar el lápiz. Ahí está. Ay, que venga, dale. ¿Qué te pasó? No sé. Uy, lo haces eso. Ahí está. No, que me aplastas, mi pobre de mí. Hay que hacerlo un poquito en diagonal. Ah, vale, yo muro. La otra vez lo he hecho en la mía. Vamos a ver, por aquí. Uff. No puedo subir, no puedo subir. ¿La agarre? Ahí está. Me caí, pero es que me caí. Te dije que esperes que me caí. Te dije que esperes que me caí. Menos mal que había un chip, pues. Eh, dale caña. Uff. Ah, bueno. Se cae. Se cae, se cae, se cae. No lo empujes. Pero, ¿por qué lo empujaste? Sí. 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 Claro, vamos. No, 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 no. Es que no puedo hacer otra cosa. Está muy cerca para dibujarlo. Hombre, podés cambiar la que teleporta. Y en vez de tirarla a la mierda, por lo menos cambias de lugar con la bola. Ah, ya, tráelo. Uff. 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 Ya está. Uff. 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 Como que la historia da igual, ¿no? Un poco. Uff. Como que da igual, lo que tiene el tío. Ah, sí. Bueno, me gusta, está pegando bronca que no quiere que te escapes y todo eso. Uff. Uff. Menos mal que lo quitamos. Vale, anda. Todos los pollos lo van por culo. Ah. No, estoy yo, estoy yo. Eeeh, ¿aquí? Vale, yo se quito. No, vale. Ahí está. Ah, dame el vampiro. Ahí está, no, ya está, si eso vale, como... Dame, dame, dame el vampiro. Pero un poquito más rápido, hijo. A ver, este y este. Uy, ahora. Uff. Es que si te quitabas vos, se subía el botón y si te quitabas vos, se cerraba la puerta. Puedo ser pico, puedo ser muy pico. Bueno, ahora se va a poner interesante. Uff. Vale, eso hay que empujarlo ahí, ¿no? Para ahí, esta vez. Hola, un bloque nuevo tenemos. No, el que hay que empujar ahí es el que está allá arriba, en la esquina. Ah, vale. Para de la esquina hay que saltar para allá. Así que, voy para ahí. Tenemos que llevarlo al bloque ese. Uy, quito este. Ahora. No, el bloque ese te lo tienes que llevar. Yo no puedo. Lo tenés que hacer vos. Hombre, a ver, espera. Yo puedo hacer esto. No, no, con el de... Dame, déjame ese. Ah, bueno, perdé. Mira, te lo atraigo aquí. Déjame ese, déjame ese. Mira. Que no, ese no. Ah, y ahora como subisbo. Tenías que haber puesto el de teleportarte. Ah, espera. Déjame ese. Sí, sí. Un minuto, te lo puedo. No, el... Ahí está, el verde. Acercalo un pelín, ¿podés? Un poquito más. Y ahora, ¿para qué quiero tener esto apretado yo? Vale, necesito el vampiro otra vez. Uy, uy, uy. Ahora, subite ahí al cuadrado. A la plata, ahí. Y subí. ¿Podés saltar y traerlo? No. No. Vas a tener que poner tu bloque de hielo. Y después saltar y traerlo. ¿No? No, entonces, espérate que te pongo yo bloque de hielo. Espera, espera. Si lo puedo explotar, saltas más alto, creo. Ah, vale, vale, vale. No, sí. No, no. ¿Viste que sí? Bueno, también había otra forma, pero bueno. Bueno, ahora vos tenés que bajar y mover el cubo de ahí. Ah, no. Claro, hay que empujarlo directamente. O sea, te lo puedo empujar el cubo aquí. Y ahora estamos los dos al mismo lado. No necesariamente. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, me caigo! ¡No! No, no, que necesitamos el cubo ese apretando ahí. Ah, vale. No, no, sin apretar. O sea... No, pero es que yo necesito que lo apriete el cubo ese. Vale, vale, espérate. Entonces... A ver... No se te ocurra moverme este. Puedo empujarlo. El de recursión era este un poquito, ¿no? Puedo... Se volvió loco. Y se hago así. Ahí está. Dame el vampirito. Ahí, creo. No, ¿qué hiciste? Ah, no, que se quitó solo. Yo, ¿qué pasó? Me quitaste el hielo. Mirá que bueno. Como éramos dos solos, nos tiraron un cubo para ayudarnos. Sí. Es que yo antes se había hecho esto con un... Éramos tres. Y no había ningún cubo ni nada. Entre los tres teníamos que hacer todo eso. A ver. Buah, esto va a estar bueno. Uf. ¿Y cómo llegas hasta ahí? Ah, con el de... Vale, con eso yo te empujo. Pero espera, espera, espera. Salite, salite. Te empujo cuando vaya subiendo. Ahora. Ahí. Se ha gastado, perdé. Ponete y ahora, dale. Uh, que me aplasta. No, seguí, seguí, seguí. Eh, eh, eh. Digo, que eso está me acababa de dar. ¿Y esto? ¿Por qué se abre otra? Bueno, espera, tenemos un problema aquí está. Ah, no, no, no. Pepepepe. Como estoy y ahora empujo a este. Y ahora, eh... Uy. Y ahora nada. Vale, vale, vale. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Que va... Que va por tiempo, tenemos que hacerlo rápido. Mirá, ¿no es más fácil hacer esto? Mirá. Bueno, poniendo un bloque de hierro ahí. Ahí, ahí. No te da, ¿no? Uy, uy. Sí, pájaro, mirá. Pero tenemos que empujarte ahí. ¿Cómo que estoy volando a la luna? Ahí está. Agárralo, agárralo, ¿podés? Sí, sí, vale, vale, vale. ¿Entendiste, no? Sí, en que eso es trampa, tío. Pero bueno. ¿Por qué? ¿Quién dice que es trampa? Vale, ahí está. ¿Para dónde será? Por acá, creo, ¿no? ¿Quesos no hay, no? ¡Hola! ¿Me escuchas? ¡Hola! ¡Toma acá! ¡Toma acá! ¡Uy! ¡Ay! ¡Me quedé atrapado! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay nada! ¡Uy! ¡Ah, espera, mira! ¡Uf! ¡Dale! Son barreras que nos va poniendo el tío. Es que no soy el tío. Bueno. ¡Uy! ¡Hostia! ¡Que hay una bola! Sí, claro. ¡Es que no podemos irme! ¡Me quedo en el engancho! ¿Puedes? Sí. Tengo diálogo, pero... ¡No se te ocurra hacer eso! Y ahora aquí, espera. Sí, sí, sí. Ahora. ¡Hoy! 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 Pensaba que ya se quedaba levantando. ¡Hoy! 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 A ver si hay un queso escondido por ahí ¡Pinky! Uh, ¿no es que tenemos que salvar a Pinky otra vez? Sí, tenemos que salvar a Pinky otra vez Eh, ahí te las puedes perder ¡Huyó! ¡No! Voy ¡No! ¿Se van a eso todo? ¡No, no, no! ¡Hala, hora, hora! ¡Prende fuego, Tony! Mirá Sí, quédate ahí Yo le traigo a uno Ah, vale, que la llama y la gasolina, vale Claro, ¿eh? Vale, vale, vale Espera ¿Y a ese qué le pasa? Ahí está, ahora, 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 fuego La bomba, la bomba es mía, la bomba es mía, espera ¡No, animal! ¡No, animal! Eso también es bueno He tratado un grejo Vale, vale, ahora, ahora Uy, ese sí que está rabioso ¡Ay, no! ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡Al fuego! ¡Uuuh! ¡Ahora, ahora, dale otra vez! ¡No puedo! Ahora ¡Al fuego, 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 fuego! ¡Eso intento, eso intento! ¡Tú, me abandonaste, cabrón! Me ha ganado nada si me metió en la caja Ahora Fuego Uy, 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 uy Espera, espera, espera Ahora fuego, fuego, fuego Uff Espera, espera, ese es mío Sí Ahí está Uy, más que tiene otra punta Me olvidé de que voy a meter el transportado Fuego Espera, 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 que me cago este primero Ahí está Vamos, fuego Bueno, no lo tocaron ni una vez, eh Fuego, fuego Uy Y ahora este espete que lo tiro Uy, no me lo hizo, tío Ahí está ¿Hasta todo? Sí Pollito, Sao Mira Eh, mira Inteligencia a nivel Sí Sí ¿Y eso? ¿Para qué le hemos salvado si ha muerto igual? Lo mataron a Pinky, no, no joda No, va a salir una cosa negra y se la ha cargado ¿Me cago en... con lo que nos costó? ¿Podemos marcar los números? Sí Ah, sí, mira No, 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 no Rescueda en su camino. Gracias por llamar a 911 y disfruta un gran día. 4,99. Que asco. ¿Y a ver Santa? No. Espera, entonces hay que marcar. Almohadilla. Cuatro. No, apreté. Primero cancela. ¿Y cómo se cancela? Creo que le hago un asterisco y ahora... A ver si le hago el cuatro. No. Capaz que fue el primero que escuchamos. Ah, por nada. Ah, es igual. Nada, vámonos. Vale, a ver, ¿qué tenemos acá? Ah, qué fácil. Ah, esto era facilísimo. ¿Qué pasó? ¿Se van para atrás? No sé. Se está llenando la luz, ¿no? No. No, no escucharán a mí. Ah. Chasen. Uy, mira dónde estoy. Y después de todo, lo hago para ellos. Lo tendría que pasar y tú traerlo ahí, ¿no? No, eso es lo mismo. Qué despojo ingenioso, Dios. No, 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 no. Uno de los más simples. ¿Y ahora qué? Arriba. Y ahora qué? No, no, no. ¿Y ahora qué? Vale, esto es lo mismo de antes, supongo. Sí, ¿no? Sí. ¡Wiiii! pero ahora si que no puedo levantarlo porque esta desnivel, asi que me lo tenes que tirar no te levanto no 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 que hiciste? nada nada, ah mira ahora si píralo píralo no puedo esta mas bajo eso lo tenes que empujar es que pensaba que se lo podia poner encima empujar no? si ah si uy que casi la leo ay pero que hago? mori bien hecho bien hecho congratulations a ver no hay nada no? se nos quedo mudo el juego uy uy si encuentras una bola roja en lo que haces no lo llevas en el soquet ay que te paso? metio un ataque en el tos ah otra pelota? si asi que suel el lila batei no tan rapido no tan rapido mira se quedo en el equilibrio si se bueno eh o no? espera espera que se va a prender el fuego espera que se va a prender el fuego se apague apagate va ya ay ay es que se me muero no se cae se cae se cae se cae el fuego no pero el fuego no lo mata eso no se si uuuu ay ay que no llego que te hago生 que te hago生 madre mía entre la risa y eso mira la camara No has perdido tu tiempo, despegue y despegue a mí. Te lo pido. Es mía la cámara, es mía. Aquí, aquí, aquí. Esto no lo puedo buscar. Ahora? Lo medio destrozaste, me quedo una parte ahí. O por lo menos me quedo una parte acá. Si, quedo un cuadrito ahí. Me quedo derrapado. Para afuera. Me quedo derrapado. Uy, son los cristales, quitabas todo. Este está bueno. El de hielo. No, no se falta, mira, pisa. Ahora, soltá. A ver, eso no es legal. Si, totalmente legal. Y aparte no funciona, pero bueno. A ver. Me quedo con el de hielo. Dale. ¡Soco! Uh, uff. Ahora, si piso acá, me encierro. Genial. Vale, eso muerto. Y si salto acá, la gruesa. Ah. ¿Y ahora qué hago? El trozo de hielo lo pone... Bueno, hago al revés. Se quedó encima de la valla. Y yo con este lo atraigo. Ahora. En verdad lo puedes haber hecho con el verde. Y ahora yo te lo empujo. Espera, espera. Espera, ahora. Mira. Ahora lo empuja a esta. Bueno, hace un tres transporte a esta. Madre. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Pifo, 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 pifo Se va saltando un poco más rápido ese Soy Batman Uy si Me cago el ladrillo encima después Eso porque no eres Batman Si Ah esta fue así Arriba Soy una nata de sardina ¿Qué que hace aqui? hay que subir arriba del todo para despecharse cuidado cuidado, no podemos subir si, con el bloque de hielo si, pero tenemos que subir uno y después otro y ahora como lo empujo necesito ese, ¿o no? ¿dónde me eras? ¿lo puedo empujar? ¿o no eras vos? ¿quién era el que estaba ahí arriba? tú si, para subir me tendría que dejar el azul libre ¿qué? ¿o sube uno de los dos? mira eso, los pollos ¿qué hago, vampiro? no jodas que vamos a tener que pelear con todo eso ¡hey! ¿qué hizo? ¿qué hizo? ay, verdad, atraelo ¡ah, que mentira! no lo da las dos, eh, el queso si, ¿no? ¡uh, no! te imaginas lo que hay que hacer, ¿no? ponete con el de teletransportar que es más fácil ¡ah, vale! tenemos que... ¡sácalo! 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 ¡uuff! ¡yes! ¡I have eaten test subjects! ¡no llego! ¡Toni, sacalo! ¡uuff! ¡sácalo que me quemo yo, ¿no? ¡no, no pasa nada! me gusta más el vampiro pero con el vampiro se va a poner jodido ahora pero con el vampiro se va a poner jodido ahora ¡no! se va a poner jodido, si a mi caso ¡hombre! ¡hombre! por la fuera no podemos caer, o sea que... no hay problema al medio medio sí, pero... estamos al rebello ¡ah! no te pongas tanto en la esquina con T checkpoint vale, vale, ya tenemos un punto de salvada aún no se va a poner jodido no, no, no lo pude subir, no lo pude subir madre mía, a ver se quedó arriba, ¿qué hija de puta? un pie se quedó arriba, no lo puedo creer eh... pa' allí no, no ¿qué me hiciste, Toni? uff vale, vale vale, vale bueno, yo lo pongo para... nos tenemos que poner un poco más, de acuerdo vale no, yo llevo el otro por si... falla la... ya está ya está ¿eh? esto ha sido muy fácil sí, fácil, dice jiji ah, hay que meterlo ahí sí, lo puedo empujar vos si quieres más rápido ay ay de una... de una hostia fua, adiós a ver, que no haya ningún queso, no anda, mira, está todo oscuro me da miedo tú primero ¿yo primero? ¿serás...? uy 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 está cerrado ¿serás cobarde? ay, ahí veo luz ah, no, por acá no, por ahí veo la luz, veo la luz al final del túnel que se mueve el suelo en lugar de nosotros no, no, nos movemos nosotros, creo ¿eh? no buscas eso ¿que que hay que hacer? uy te pillé te pillé gotcha que es un científico loco este ya no hemos pasado esto también joder, que rápido, ¿no? uy, sí dura veinte minutos, veinticinco minutos cada uno ¿veinticinco minutos? que raro, que subtítulos satán un vídeo game si jajaja ahm, sí un paso más y los pequeños cerebros se convertirán pequeños cerebros vale, nada vale dejamos un capítulo C por aquí retomamos en el siguiente capítulo así que nada hasta el siguiente vídeo